Música Uh no, me olvidé los huevos ¿Cómo? Me olvidé los huevos No, gracias No vengo más de todo ¡Abrime! 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 ¿Qué significa esa mirada? Buenos días, ¿cómo les va? ¿Qué tal? ¿Qué te va a hacer? Esto es lo que voy a mostrar por lado Dejá de tomar esa mierda ¡No pasa, pelotudo! ¡Qué mierda quieres que tome! Hoy es el final de un año Nuestra era Los bebidos Arturo, ¿cómo le va tanto tiempo? ¿Quiere volver a las sesiones? Hoy, ahora, no verás Nuestro Romeo No se ha acostado esta noche No es mi mano la que lo sostiene Sé claro, hijo mío Una confesión enigmática Solo alcanza una ambigua absolución ¿Vos? No, vos saldrá la placa Vos dirás Bendito San Francisco No, yo no fui Yo no fui Esa es la energía del ambiente Los chakras desequilibrados Mirá que nosotros no tenemos nada De la chacera Estás extrañada ¡Gracias! 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 ¡Gracias!